El equipo salió, reventa la tribuna, se tiende jugando, en el coro y el corazo, un voz, barrera, papelito, la pasión, y dejo la garganta cada vez que grito. Vamos la banda, vamos a ganar, hoy te digo a ver y no me importa, tú que pierdas toda vez, yo te quiero igual, vamos a eliminarte.